Eso no quiere decir que no haya partículas de humo, cuidado con esas PM 2.5, 56 grados para Lancaster, lo explicado para Van Nuys y Los Ángeles, 56 está dentro de tierra y los 60 reinado en casi toda la porción, del medio, o sea, los valles y Los Ángeles también, pero aquí está el detalle, cuando suben las temperaturas, empieza a dispararse en todas direcciones la temperatura, ¿por qué? Porque los desiertos llegan a 96, van los ángeles en 95, los ángeles en 92, ¿qué pasó? Tradicionalmente, los desiertos se ponen con mucho más calor y acá no tanto, pues han cambiado las cosas, seguimos con 84 para Long Beach, amigos, en Venice, 75 y Santa Paula en 86, me preocupa el firmo en 92, además, vamos a ver que las próximas horas en el centro de Los Ángeles vamos a avanzar hasta 79 grados a las 11 de la mañana, la poca broma y algo de nubosidad se quemará alrededor de las 7 de la mañana, así es que todavía vamos a mantenernos con esos 64. Para la zona costera, hemos estado viendo que vienen las nubes y se van, hay como un 30% de cubre, de cobertura de nubosidad, y eso se queda así por la mañana, nada más con 77. Mañana va a estar un poquito más despejado y la temperatura máxima del viernes es la máxima de la semana. ¡Ahora!